Hola amigos, espero que estén bien, hoy les traigo este nuevo vídeo acerca de una fruta que recolecte en el monte de Beriso el 24 de marzo del 2014, la planta se la conoce como Fisalis y pertenece a un género de plantas de la familia de las Solanaceas, nativo de las regiones templadas, cálidas y subtropicales de todo el mundo. El género se caracteriza por su fruto anaranjado, amarillento y pequeño, similar en tamaño, forma y estructura a un tomate, pero envuelto en parte o completamente por una cáscara grande que deriva del cáliz. La Fisalis o Uchuba, como se la conoce en Colombia, se caracteriza por una valla carnosa, dulce y un poquito ácida, cubierta por un capacho formado por cinco sépalos que la protege contra insectos, pájaros, patógenos y condiciones climáticas extremas. Una de las principales características del fruto son sus excelentes cualidades nutricionales que han sido poco difundidas, especialmente sus propiedades de reducción de colesterol, su alto contenido de fibra, vitamina A y apreciado por su excelente y alto contenido de caroteno y vitamina C, y su bajo nivel de calorías. Rico en minerales, especialmente calcio, hierro y gósforo. Contiene niveles importantes de proteína. Fortalece el sistema inmunitario y la visión, además de funcionar como antioxidante. Es además una buena fuente de pectina. Otra de las bondades de la Fisalis es su gran duración a temperatura ambiente una vez cosechada. Sin estar afectado el fruto directamente por el sol, puede durar hasta 25 días sin grandes alteraciones. Su cultivo, originario de América del Sur, se remonta al período de los incas en el Perú. La conservación de los recursos genéticos de los cultivos andinos permitirá a la humanidad una utilización sostenida de plantas con frutos alimenticios aromáticos y medicinales con características excepcionales. Tienen una enorme importancia potencial para la producción de alimentos de alta calidad nutritiva, obtención de sabores, aromas, sustancias y elementos activos con cualidades únicas. En el norte de España se cultiva generalmente como aprovechamiento marginal porque crece fácilmente en los climas frescos y húmedos de influencia marina. En Asturias se conoce como Fisalis. Algunas veces se encuentra como subespontánea. En Argentina varias especies de este género se conocen como Alkekenge, entre ellas Fisalis viscosa. Siendo camambú además esta especie se suele llamar popularmente pocote de víbora, revienta caballo, tomatillo, uvilla camambú como uvilla del campo. En Perú se conoce como Aguaymanto y Capulí. En Ecuador se encuentra fácilmente con el nombre de uvilla. En México se conoce con el nombre de coztomate y en idioma autómico modepe. Bueno, esto ha sido todo por ahora sobre esta fruta. Si te gustó el vídeo no olvides dejarle un like, te lo estaría agradeciendo muchísimo, suscribirte al blog, al facebook, al canal de youtube y activa la campanilla, hasta el próximo vídeo.